La Universidad de Chile se embarcó esta tarde rumbo a San Pablo para jugar la final de vuelta por la Recopa Sudamericana frente al Santos de Neymar. En silencio los azules fueron abordando el terminal aéreo y José Rojas, su capitán, señaló que están ilusionados contra la Copa. Va a ser muy difícil. Los hinchas están muy ilusionados por este final. Así como están ellos, nosotros también estamos muy atentos a lo que podamos hacer y trataremos de hacer un gran partido porque sabemos que detrás de todo esto hay una Copa. El campeón de la Sudamericana sueña con volar alto y bajar una nueva Copa a sus vitrinas.